Música Quiereme con exaltación y lléname con tu amor y mírame con deseo Deseame con la ternura y tócame con esas ganas que te lleven a llevarme al mundo de la excitación Que llegue el deseo y la ternura al mismo tiempo y que yo no sepa que me gusta más Que me enternezca el deseo y la ternura tanto que no sepa que me enternece más Que sean como doce amesas la ternura y la excitación Bello será que estén juntas y bienvenidas Que la una se sienta bien con la presencia de la otra juntas en alma y en cuerpo, cuerpo y espíritu Que el deseo y la excitación sientan que crecen tanto como la ternura y el amor Que el amor y la ternura sientan que crecen tanto como el deseo y la excitación Que la una no se queje de la falta de la otra Y que así estemos cerca Quiereme así con ternura, deseo, amor, excitación Así quiero, quiero quererte, quiero desearte y dar palabras para acariciarte Besar tu cuello, sentir tu olor, tener tus besos y perderme en tu boca O sabes que gusto, sentirme al norte, al sur, al oeste de si vida precisamente a estar en ti Ansiosa de estar contigo y luego verte indefenso rendido ante el placer de mi cuerpo Sabes que no existe más gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video